Según el estatuto, Aruba y otro miembro del Reino del Caribe tiene derecho a Riba, un miembro del Rav van Staten del Reino. Aruba proponía al gobierno del Reino, señor Mito Cruz, como candidato. Después de una consulta en el Rav van Staten, la procedura señala que el ministro de Asuntos del Reino está haciendo una proposición para el consejo del ministro del Reino que acepta. Ahora está señalando que después de aceptar la candidatura del señor Cruz, se va a pasar el juramento del rey Willem, Alexander. La verdad es que la importancia ahora considera su función de consejar que el gobierno del Reino y el asunto tiene que ver con el Reino y la Isla en el presupuesto del Caribe. Ahora considera su función de la salud también el deseo adicional de Aruba para un órgano independiente y imparcial para la interpretación del asunto constitucional del propio Reino. Esa que de facto estaba dando un ponencia de la tesis del Dr. Mito Cruz. Ahora como miembro del Rav van Staten, esta señala la importancia de una persona que conoce la realidad de Aruba del órgano aquí. La idea es que se trata de una persona que conoce la realidad de Aruba del Caribe, que tiene que ver con el conocimiento también de parte del Reino aquí del Caribe, no solamente de parte del Reino de Olanda. Se trata de una persona que conoce la realidad de la estatua, que tiene que ver con el conocimiento local, pero también el conocimiento jurídico, ahora como se trata de una persona que conoce la realidad de Aruba. Señor Rosa, quizás no sé cómo contestar la pregunta que acaba, pero cuán importante es que brinca para un órgano independiente para tratar de una persona que conoce la realidad de una disputa, quizás hasta el Constitucional entre los miembros del Reino. Y de hecho, en el caso de que me hace referencia, debía naturalmente una crisis constitucional más reciente de Aruba a conocer, y de hecho hasta el Parlamento de Corsova, en el Mar de Olanda, en la Boga, para un órgano de categoría E. Y de hecho, en el caso de Aruba, lo que se trata de una persona que conoce la realidad de Aruba, lo que se trata de una persona que conoce la interpretación de Aruba. Y ahora, lo que se trata de la interpretación de Aruba. Y ahora, lo que se trata de la interpretación jurídica, también en la base de la ley, la estatut, la congénica, el reglamento, nos dice que es un órgano independiente, un órgano jurídico independiente, porque es una rastra de Estado, pero es una estrategia independiente. y decidieron que la constitución del reino demanden un solo país, en mi caso, aquí o lano. Algo que nos hemos hablado hoy, nos han logrado en el pasado con el ministro de Reino a tomar una decisión con un órgano así, con el ministro PIN, a base de la impediación de la RUBA. Después, tengo el gobierno, con el Parlamento de Reino, a aceptar la moción también de el ministro PIN, con el ministro PIN, con una instancia imparcial para tomar la decisión. Y ahora aquí, en 6 de marzo, hay tres parlamentos juntos, 6 de marzo, Corsol y Aruba, llegan a una resolución para pedir que hubiera, conjuntamente, nos aceptar la lana ahora aquí, para nosotros introducir una instancia de reino, con una instancia imparcial, con una sentencia, como dice, una algo, con una maratura parte de reino, y eso es para evitar la ropa y conflicto en el futuro. Bueno, se seguramente escucha mucho más del señor Cruz de Diana Nuz de Lanti.